Muy buenas y bienvenidos otro día más a mi canal. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy estoy grabando en otra parte del estudio porque se viene una review de KF Concept, así que desde aquí otra vez darle las gracias a KF Concept por la confianza. Además porque me dan material muy bueno y bastante guay para enseñar, así que desde aquí un besazo y un abrazo para Daisy, diría que se llama, por confiar en mí y que espero poder seguir colaborando con ellos. Y también esto es gracias a vosotros y vosotras por seguir dándole apoyo al canal. Hoy se viene review de una cosa bastante guay, vamos a hacer la review de un foco portátil, cosa que está muy bien, tanto para hacer fotografía, tanto para hacer vídeo o como si nos vamos de camping, exploración, para todo. O sea, es multiuso porque es muy chiquitito, es pequeñito, o sea, se puede transportar fácilmente, no pesa nada y es una pasada, ya lo veréis. Así que sin más, vamos a ir con la review, no me voy a enrollar hoy para nada. Este es el foco, esta es la caja, veis que es pequeñita, no es mucho, la enseño aquí a esta cámara también, ¿vale? Porque tengo la cámara de arriba puesta para grabar la review ahí bastante bien. Tengo un calor que te mueres porque tengo que tener la ventana cerrada porque si no entra ruido de la calle, así que si me veis brillos es por el calor. Grabar con calor es la muerte. Vamos a empezar por partes, primero os voy a enseñar todo lo que lleva dentro de la caja, luego os voy a enseñar las funciones que tiene, porque no solo ilumina, sino que, bueno, tiene varias cosas. Y también os lo enseñaré en la práctica, porque grabé algunos planos en el camping con el foco, también os lo enseñaré aquí encendido, apagado y tal, y bueno, os explicaré un poco todo lo que se puede hacer con este foco. Vale, abrimos la caja y nos viene aquí bien empaquetadito, ¿vale? Yo ya lo he probado, lo que lo he vuelto a meter todo bien en la cajita. Este es el panel LED, ¿vale? Voy a dejar el plástico por aquí. Este es el panel LED, ¿vale? Lo veis aquí, el panel LED, para que veáis el tamaño más o menos, es como mi cabeza un poquito menos. Y yo tengo la cabeza bien, tengo una buena almendra, la verdad. Así que este es el foco, ¿vale? Está lleno de LEDs, LEDs independientes. Entonces, debajo tenemos todos los gadgets, todas las movidas que nos traen. Así que vamos a verla, voy a sacarlo todo y lo vamos a ver todo uno por uno. Vale, en primer lugar nos viene la batería. Aquí tenemos la batería también. ¡Uy! Bien envuelta. Vale, la batería es grandecita, tenemos la batería ya que tiene una muy buena duración. Por otro lado tenemos el cargador. Vale, aquí tenemos el cargador que simplemente pues tú lo pones aquí y ya lo puedes enchufar a la luz para cargar. Bueno, más bien dicho, lo puedes enchufar al ordenador porque se carga vía USB. A no es que sea que tengáis un adaptador que vaya a la corriente, ¿vale? Pero es sencillo, lo enchufas simplemente aquí en el lado, lo enchufas, esto lo enchufas al ordenador, el USB normal de toda la vida y ya puedes cargar la batería y el foco. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos un accesorio, que esto es como si fuera una zapata, ¿vale? De cámara, el agujerito está aquí como si fuera parecido a una zapata para después ver cómo podemos ponerlo. Aquí tenemos un soporte, ¿vale? Tenemos un soporte que ahora veremos las funciones que tiene cada pieza, ¿vale? Aquí tenemos el soporte principal, ¿vale? El soporte principal del foco. Aquí lo tenemos, no sé si nos enfocará, pero aquí tenemos el enfoque, el enfoque. El soporte principal del foco. Ahora lo montaremos todo y veremos para qué sirve cada cosa. Y también nos trae, cosa que está muy bien, un mini trípode. Que podemos poner el foco normal y tenemos aquí un mini trípode para que nos quede de pie. ¿Vale? Aquí veis todo lo que trae. Mirad, voy a poner aquí en plano, ¿eh? ¡Qué bonito! Ahora vamos a ver cómo se monta y las cosas que podemos hacer, ¿vale? Como os he dicho, este es el soporte principal del trípode. Digamos que esta sería la parte de abajo y esta sería la parte de arriba del foco, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente abrazar y apretamos. Aquí tiene un agujerito por el cual tiene que encajar esta rosquita, ¿vale? Entonces lo ponemos aquí, roscamos, hasta que nos queda bien fijado, ¿vale? Ahora nos queda bien fijado. Entonces este accesorio lo tenemos que tener siempre puesto si queremos ponerle a diferentes cosas, ¿vale? Una vez tenemos esto, por ejemplo, lo podemos poner en el mini trípode. ¿Vale? ¡Pum! Ya tenemos el foco en el mini trípode, ¿vale? Entonces lo podemos apoyar donde nosotros queramos. También nos trae la zapata para que lo podamos poner en nuestra cámara, que ya os enseñaré algún planito de cómo queda en nuestra cámara. Y una vez lo tenemos aquí, pues esto lo podemos aflojar y mover la posición. Lo podemos poner en cualquier posición. Esto lo podemos rotar, ¿vale? ¿Vale? ¡Pum! 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 Aquí tenemos un panel donde tenemos diferentes botones. Entonces voy a ponerle la batería para que lo veamos. Tiene aquí un botoncito que le damos, hace el clic y se queda puesto, ¿vale? Ya no se cae la batería. Aquí tenemos a la derecha el display de OFF-ON. Aquí tenemos, si queremos enchufarlo, a la electricidad con un adaptador. Aquí el indicador de batería, ¿vale? Y aquí los botones de temperatura, de color, porque le podemos cambiar la temperatura del color a este trípode. Y aquí debajo la intensidad de la luz. Así que vamos a darle a en marcha. Y ya veis, pam, 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 pam. Y ya lo tenemos enchufado. Ahora voy a mover el display de la temperatura para que lo veamos. Ahora lo tengo a tope de temperatura cálida, ¿vale? Porque son 3200 Kelvin y el máximo de fría son 5600 Kelvin, ¿vale? Así la tengo cálida, ¿vale? Se nota también, o sea, se nota cálido. Y ahora voy a mover el display al máximo de azul. Mirad cómo varía. ¡Wow! ¡Es magia! Ahora la tenemos al tope de fría, ¿vale? Vemos cómo cambia muchísimo la iluminación, ¿vale? Me lo pongo aquí. Aquí vemos una luz blanca, blanca, mucho más fría. Vamos a ver la variación aquí. ¡Wop! Calida. Fría. Esto está bastante nice. Entonces, ahora le he bajado al mínimo la intensidad y lo que voy a hacer es subirla a tope, ¿vale? Aquí lo encendemos. Va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. ¡Dios! ¡Dios! ¡Aaah! Y aquí tenemos a tope de intensidad, ¿vale? Vale, esta sería la intensidad a tope. O sea, me quema increíble. Ilumina muchísimo. Y aquí, pues, la vamos bajando, ¿vale? Simplemente con el display hasta apagarlo. Y, pues, es muy fácil de regular. Vamos girando un poquito el display y va subiendo la intensidad de la luz a tope y lo apagamos. Es muy sencillo de utilizar. La verdad que es una pasada para lo pequeño que es. Es muy durable la batería. Dura horas. Dura horas. Yo solo he cargado la batería una vez. Me lo he llevado de camping. Lo he tenido a modo de farola. Y dura. O sea, dura. No lo he cargado más veces. Estoy haciendo ahora el vídeo y no lo he cargado más. Así que está muy bien. Tenemos esta pieza que dices, joder, ¿y esto? Pues entonces tú lo montas aquí, ¿vale? Y yo os explico cómo lo puse yo a modo de farola. Porque esta pieza, aquí abajo, tiene el tornillo. Entonces nosotros aquí podemos poner una zapata de trípode. Entonces ponemos la zapata de trípode. Lo ponemos en el trípode. Y podemos poner el foco a la altura que queramos. Enfocando para donde queramos. Y está muy bien. Y entonces podemos utilizar iluminación en exteriores. Cosa que está muy bien para grabar. Y no tener que llevar una burra de electricidad o alguna movida. Podemos grabar simplemente con este foco a batería. Y ya si compramos un par, pues está de lujo. Porque podemos hacer una muy buena iluminación en exteriores. Ahora mismo este foco está al 50%. Porque lo acabo de mirar en la página web de KF Consent. A día de hoy. Sábado. Lo estoy grabando a día antes. Y mañana se publica. Seguramente mañana estén también al 50%. Están a 40 euros y vale 80, si no me acuerdo mal. Así que si queréis aprovechar, abajo tenéis los links. Además, con mi código tenéis un 10% de descuento. Por si queréis mirarlo y ojearlo. También os dejaré el link a Amazon. Para que podéis también chafardear. Son 204 LEDs en este panel. Es decir, son una burra de LEDs. Apenas se calienta. Es decir, no desprende nada de calor casi. Y lo podemos utilizar de muchas maneras. Así que ahora os voy a explicar algunas maneras de utilizarlo. Para qué podemos utilizarlo, etc. En primer lugar, lo típico, ponerlo encima de la cámara para grabar cualquier cosa. Una exploración, un blog a oscuras, etc. Otro uso que le podemos dar. Lo ponemos en un trípode y tenemos un foco para utilizarlo en exterior. Tanto en grabaciones como en sesiones de fotos. Dirás, ¿en sesiones de fotos? Pues sí, en sesiones de fotos. Que no tenemos deflector. Pues podemos llevar este foco para utilizarlo de luz de relleno. Porque si el sol lo tengo aquí arriba, me dan sombras feas hacia abajo, pues pongo este foco abajo, mirando un poquito para arriba, a bajita intensidad, para que me rellene esas sombras feas. Para eso podemos utilizarlo. Para sesiones de fotos podemos utilizarlo perfectamente como luz de relleno, como una luz continua. Tanto para eso como para vídeo. Otra manera de utilizarlo, que yo lo he utilizado de eso. Me fui de camping y lo utilicé a modo de farola. Lo puse en un trípode, lo puse a un metro y pico de altura. Lo enchufé y tenía iluminado todo lo que es la parcela, la tienda de campaña, la mesa para comer... Lo tenía todo muy bien iluminado. Así que es una herramienta muy flexible y si vamos a hacer nocturnas, pues tú te llevas tu foquito, te lo pones ahí al lado y puedes... Aparte de que te iluminará el sitio y te ayudará a montar el trípode, a montar la cámara, a montar el disparador si lo necesitas... Aparte de eso, si vas a hacer una nocturna, a veces está guapo iluminar el primer plano. Bueno, si tienes una tienda de campaña, si tienes el coche, si tienes un trozo de bosque, pues esto también podéis utilizarlo para iluminar ese tipo de cosas. A no ser que también llevéis una linterna de esas potentes y utilicéis la linterna. Pero bueno, que también la podéis utilizar para eso. Así que es una herramienta que está muy bien. También lo podemos utilizar para hacer streamings, para grabar los vídeos de YouTube aquí en casa. Es decir, lo podemos utilizar para muchísimas cosas. Es una muy buena herramienta, sobre todo si salís mucho exterior, hacéis mucho vídeo y todo eso, os irá muy bien. O si os gusta salir a la montaña, porque le podéis dar un uso tanto como para grabar y hacer fotografías, como para montar vuestro camping, vuestra tienda de campaña, para iluminar el coche si dormís en el coche, etc. Me parece un muy buen producto, la verdad, a la que me lo ofrecieron, no me lo pensé. Dije, envíamelo, que hago una review, tengo ganas de probarlo. Además tenía ganas de tener un foco portátil. Así que yo estoy muy contento, no le he encontrado fallos. Ilumina muy bien, el tema de la temperatura está muy bien y es bastante necesario. Poder graduar la intensidad, la verdad que es un lujo. No pesa nada, te lo puedes meter en la mochila, no ocupa nada, es súper fino, como ya veis. Súper fino, es que no pesa ni con la batería. Es muy durable y la verdad que estoy muy contento con este foco, la verdad. Me esperaba que iluminara menos, pero me ha sorprendido muchísimo. Así que nada, hasta aquí el vídeo, que al final me he enrollado un montón. Me salen ahí 16 minutos de vídeo, así que seguramente saldrán menos, porque claro, un tecronito y lo recorto y esas cositas, ¿no? Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias a KF Concert, repito, a vosotros también por el apoyo. Así que nada, si os mola el contenido, dejad un buen like, suscribiros al canal. Y estoy pensando también en hacer cambios de contenido, no solo de fotografía, y traeros también otras cosas diferentes que son de mi interés y me gustaría compartirlas con todos vosotros y vosotras. Así que si tenéis sugerencias, cosas que os gustaría ver, vlogs, hablando de medio ambiente, que es una cosa muy interesante ya que yo he estudiado química ambiental, y más cositas, ponedmelo en los comentarios que os gustaría saber, que os gustaría ver en el canal, si vlogs diarios, vlogs de la semana, cositas de medio ambiente, tips... Y aunque sé, aparte de sesiones de fotos, que eso voy a traer y cositas de fotos que iré trayendo, pero bueno, me gustaría saber también vuestra opinión. Así que hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos, no sé cuándo, con más vídeos de fotografía. Bueno, si aún sigues por aquí, en mi estudio te dejo por aquí el botón para que te suscribas y aquí al lado un vídeo que seguramente te va a gustar. Y ahora sí que sí, nos vemos y que tengáis una muy buena semana.